Yo perdí todo, adentro de mi casa tengo todo mojado, todavía no limpié todo y ahora vengo acá a ver si no me consigo un colchón, comida, alguna ropita y la verdad no es que pasé mal, pero tomo fuerza de algún lado para seguir adelante. Recibimos mucha ayuda de los vecinos, muy solidario la gente. La casa quedó bajo el agua, así que tengo para que baje ahora para volver de vuelta porque la baje perdimos todo, colchón, sábana, heladera, lavarropa, todo, no quedó nada. Llegamos entre todos, nos metimos a las casas a sacar a los bebés, fue un calvario. Yo soy jubilado, mi señora también, hay que dejar que agarre a los otros que tienen menos. Como todos se nos mojaron los colchones, la casa, todo. Bueno, gracias a Dios nos está dando una mano toda la gente, que es muy buena. Y bueno, y ahora nos está dando una mercadería, zapatillas, contentos. Y bueno, y agradecido a toda la gente, ¿no?, que nos ayuda. Es una barbaridad que entró el agua totalmente. Primero estaba sacando yo de poquito, ¿ves?, y después entró todo del patio. Y abrí la puerta de la calle para sacar, y de la calle se metió todo hasta el fondo. Ya no pude hacer nada. Me movilizó más, venía a buscar el medicamento, ¿no? ¿Viste lo demás, bueno? ¿Están entregando medicamentos también? Sí, sí, me dieron, salvo uno, los demás me los dieron, sí, 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 sí. En eso no, las chicas divinas enseguida me lo entregaron. Los medicamentos, que era lo más importante, ya los conseguí. Pero lo que te digo, me tuve que acercar hasta acá, que, viste, nos cuesta porque perdimos los vehículos, todo.